¿A estas horas habrá alguien? Que sí, Jano. Casi todas las putas de la Gran Vía se llevan ahí a los clientes. Ya están esos aquí. Joder, Toñi, ¿cómo te has puesto? ¿No queríais que me disfrazara de puta? Pues mirad. Venga, no se enrolle ahí. ¿Qué queréis? Queríamos una habitación. ¿Para los dos? ¿Tenéis el carné de identidad? No. Entonces no hay habitación. Además, aquí no admitimos a menores. Venga, pues... ¡Ah! 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 ¡Ah!